Ducati es uno de los principales fabricantes de juguetes para adultos y es que aunque tiene motocicletas para cada uno de los usos como turismo, carretera, ciudad o aventura hay algunas que están creadas únicamente para brindar placer Soy Felipe Franco y yo les presento la Ducati Hipermotar 950 Hace algunas décadas las motos más vendidas en Colombia eran las Enduro después los usuarios empezaron a cambiar las medidas de los rines y a calzar llantas para calle y nació la moda de la Supermotar Ducati vio que este era un segmento creciente en el que tenía una gran oportunidad y llevó a la máxima expresión el concepto de Supermoto creando la Hipermotar 1100 que nació en el 2007 Las Hipermotar han evolucionado y han pasado por diferentes cilindradas hoy tenemos la versión 950 que comparte el propulsor con las recién presentadas también las Multistrada La Hipermotar es una motocicleta pensada para brindar diversión pesa solamente 178 kilogramos y tiene un motor que nos ofrece 114 caballos de potencia a 9000 revoluciones por minuto esto significa que tenemos una muy buena relación peso-potencia y que la diversión está asegurada además tenemos tres modos de manejo que podemos seleccionar de acuerdo a nuestras necesidades o gusto y cada una de ellas también podemos elegir la entrega de potencia del motor entre alta, media o baja esto hace que tengamos un sinfín de configuraciones de acuerdo al uso que le vayamos a dar si va a ser en carretera, si va a ser en pista, si vamos a estar en ciudad pues ya que aunque es una motocicleta pensada únicamente para la diversión también podemos utilizarla a diario es una motocicleta de líneas simples, afiladas y minimalista pero tiene una parte ciclo de última generación, de última tecnología que nos ofrece prestaciones deportivas además el asiento está ubicado a 870 milímetros del suelo lo que la hace inalcanzable para los paticorticos como decimos aquí en Colombia pero cuando está sobre ella es una motocicleta muy ágil y maniobrable gracias a que disponemos del 82% de su par motor desde las 3.000 revoluciones por minuto tenemos 96 Nm a 7.250 y con esa disponibilidad de par desde bajas revoluciones nos asegura unas excelentes prestaciones y muy buena aceleración si queremos adelantar o si lo que queremos es divertirnos por ejemplo haciendo stunt en cuanto a tecnología la hipermotar 950 incorpora el ABC en curva de última generación firmado por Bosch tiene también embrague antirrebote, control de tracción y el Ducati wheelie control que es el sistema que evita que la motocicleta se pase del ángulo seguro cuando estás haciendo un wheelie todos estos sistemas y ayudas electrónicas se pueden desactivar o modificar los niveles de intervención la hipermotar incluye una pantalla a color de 4.3 pulgadas inspirada en la Panigale B4 nos da toda la información que necesitamos y allí están todos los niveles de intervención de las ayudas electrónicas y los diferentes modos de manejo que los podemos seleccionar desde una piña en el manillar izquierdo la hipermotar 950 cuenta con un chasis multitubular en acero de alta resistencia con subchasis que aporta una gran rigidez y estabilidad cuando vamos a alta velocidad o en curvas rápidas adelante cuenta con una suspensión invertida con barras de 45 milímetros y 117 milímetros de recorrido son ajustables y la suspensión trasera es un monoamortiguador también ajustable en precarga, compresión y extensión para detener el conjunto está equipada con dos discos de 320 milímetros adelante con pinzas Brembo de anclaje radial de 4 pistones y atrás un solo disco con pinza de doble pistón esto garantiza una frenada segura bajo cualquier condición ya que tiene también muy buena mordiente y buen tacto la hipermotar 950 es una motocicleta de línea moderna y deportiva con un motor de altas prestaciones asegura la diversión para esos usuarios que están buscando altas dosis de adrenalina sin que la funcionalidad sea su prioridad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!